En el norte del Perú existe un proyecto que ha sido capaz de transformar un territorio desértico en un terreno 100% productivo. Estamos hablando del megaproyecto hidroenergético y de irrigación Olmos. Este proyecto se sitúa a 900 kilómetros al norte de la capital peruana, en la región de Lambayeque. El propósito del proyecto es trasvasar los recursos hídricos de la vertiente del Océano Atlántico hacia la vertiente del Océano Pacífico, mediante un túnel trasandino de una longitud de 19.3 kilómetros y un diámetro interior de 4.8 metros, para su posterior aprovechamiento en la generación de energía eléctrica y la irrigación de tierras áridas con condiciones climáticas muy favorables para la producción agrícola. Este proyecto ya había sido identificado a comienzos del siglo pasado, por ello hablemos un poco de su historia. Así es que en 1924, durante el gobierno del presidente Leguía, el ingeniero Charles Sutton, propuso el gran proyecto de irrigación Olmos, por lo que sentaron las bases para el desarrollo rural de Lambayeque, al proponer el trasvase de las aguas del río Huancabamba de la vertiente del Atlántico a la vertiente del Pacífico, a través de un túnel trasandino para la irrigación de las tierras de Olmos. Posteriormente, con los estudios del ingeniero Antunes de Mayolo y Lisandro Mercado, esto se convirtió en el proyecto de irrigación e hidroenergético Olmos. Durante el gobierno de Velasco, dos empresas soviéticas realizaron un estudio definitivo, considerado como la piedra angular de la viabilidad de este proyecto. Las obras del túnel trasandino se inician a finales de los años 70, pero se detienen por falta de fondos. Finalmente, con el presidente Alejandro Toledo y el presidente regional de Lambayeque, Yehude Simón, el proyecto se puso en concurso público internacional. Es importante conocer los tres componentes del proyecto integral Olmos. El primer componente es el traspase de agua. Por ello, el 22 de julio del 2004, el gobierno peruano, a través del gobierno regional de Lambayeque, suscribieron el contrato de concesión para el componente de trasvase con la empresa concesionaria Trasvase Olmos. El segundo componente es la producción de energía. El 15 de octubre del año 2010, el gobierno regional de Lambayeque suscribió el contrato de compensación económica del componente hidroenergético del proyecto de Olmos, con la empresa Sindicato Energético S.A. Sinersa. Por último, el tercer componente es la producción agrícola. El 11 de junio del 2010, con la presencia del presidente Alan García Pérez y el presidente de la región Nery Saldarriaga, el gobierno regional de Lambayeque firmó contrato de concesión con H2O Olmos para la concesión del componente de irrigación del proyecto. En el año 2012, el gobierno regional de Lambayeque, presidido por el ingeniero Humberto Acuña Peralta y la concesionaria H2O Olmos, desarrollaron el proceso de subasta pública de 38.000 hectáreas de tierras nuevas, posibilitando con ello el desarrollo del componente de irrigación. El 18 de noviembre de 2014, el presidente Ollantumala y el gobernador regional de Lambayeque, el ingeniero Humberto Acuña Peralta, inauguraron las obras de irrigación, empezando el funcionamiento y la operación de toda la infraestructura de trasvase e irrigación, para el riego progresivo de 43.500 hectáreas en esta primera fase del proyecto, siendo 38.000 hectáreas del Valle de Olmos y 5.500 hectáreas del Valle Viejo. Ya regresamos con más de este Históricas. No te muevas. En Arturo Podcast estamos agradecidos por todos los que siguen apoyando diariamente esta propuesta, ya sea por las noticias o datos de proyectos que informamos. A pesar de las épocas actuales, es importante que esto siga siendo libre y de acceso para todos. Mediante sus tremendos yapes, plines y paypal, lo seguiremos logrando. Muchas gracias y continuemos con el podcast. Hola y ya estamos de vuelta en este Históricas. Es importante conocer que el valor inicial en el 2004 del proyecto ejecutar fue de 184 millones de dólares. Sin embargo, para el 2014 la obra terminó costando 580 millones de dólares. En el primer año de operación, el proyecto alcanzó la irrigación de 5.959 hectáreas de cultivos en el Nuevo Valle y 500 hectáreas en el Valle Viejo de Olmos. Gracias a este proyecto se han obtenido tierras nuevas para la producción de productos agrícolas. Es así que hasta el año 2020 se cultivó 25.000 hectáreas y se espera que para el año 2023 se llegue al 100% de las áreas cultivables. Otro dato importante es que el Grupo Gloria, uno de los grupos más grandes del Perú, se ha convertido en el principal cliente de Olmos al adquirir 3.000 hectáreas del proyecto. Así, esas inversiones serían destinadas al cultivo de caña de azúcar. El valor total de esas inversiones son de 330 millones de dólares aproximadamente hasta octubre del 2019. De esta forma han logrado uno de los rendimientos más altos del mundo, gracias a las ventajas comparativas de Olmos, que permite cosechar todo el año. Gracias a este proyecto, el precio de la hectárea agrícola también ha presentado un crecimiento muy importante, pues triplicó su valor desde finales del año 2014, fecha en la que la estructura agrícola se puso en marcha. Empresas que cuentan con tierras en Olmos, tales como H2 Olmos y Consorcio Trasbase Olmos, dieron a conocer que se pasó de 5.500 dólares la hectárea cuando se iniciaron las licitaciones, a 16.000 dólares en la actualidad. Ahora hablaremos de los beneficios de este proyecto. Olmos genera 40.000 puestos de trabajo directos y 200.000 indirectos. La energía eléctrica incrementa el potencial del Sistema Interconectado Nacional de Energía en la zona norte del Perú. Con la puesta en marcha, el proyecto de Lambayeque se convierte en un polo de desarrollo agroindustrial del norte del país, utilizando las favorables condiciones del clima, suelo, agua y apertura de los mercados internacionales a través de los diferentes TLCs, lo que concederá ventajas competitivas a la agricultura peruana en el norte, aprovechando las oportunidades y tendencias a nivel mundial. Otro beneficio es que consolidará las bases para el desarrollo del departamento de Lambayeque, no solo en la agricultura, sino también en otras actividades económicas, como el comercio, la industria, el transporte, la educación, la vivienda, el turismo, etc., transformando la base productiva de esta región. El proyecto Olmos generará ingresos estimados al Distrito de Olmos por el pago del impuesto de Alcabala en 5.700.000 dólares aproximadamente, que este impuesto se paga una sola vez, y el impuesto por patrimonio predial por 8.500.000 dólares, que se recibirá de forma anual. Además, se recibirá ingresos estimados por concepto del Impuesto General a las Ventas, Impuesto a la Renta y el Impuesto a las Transacciones Financieras por 20 millones de dólares anuales. También generará un incremento a la producción anual en la región de Lambayeque por un valor bruto estimado de 345 millones aproximadamente. Ahora conocemos más acerca de la gran importancia de este proyecto de irrigación para el crecimiento de la agricultura en Lambayeque, y más aún lo que el proyecto Olmos significa para el Perú, que poco a poco se está consolidando como potencia agroexportadora. Asesoría Contable SP. Recibe la mejor ayuda y apoyo en temas contables y tributarios que tu empresa necesita. ¿Tienes problemas con la zona? SP te ayuda. ¿Tienes tu empresa y es hora de crecer y llevar un inventario tu capital? SP te ayuda. Para contactos con SP, escríbeles por WhatsApp o llama al número que aparece en pantalla. Más 51 902 613 340. Atiende en consultas nacionales e internacionales. SP espera tu consulta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!